Hola, ¿cómo están ustedes? Yo aquí saludándoles y sobre todo agradeciéndoles que me sigan en mis redes sociales y pues cada día hay más seguidores y eso a mí me llena de mucha alegría. Hoy quiero hacerles una propuesta. Verdaderamente después de las elecciones estamos saturados de políticas, estamos saturados de todo tipo de información de tipo político. ¿Qué si fulanito dijo? ¿Qué si van a lanzar a no sé quién de presidenta? ¿Qué si van a lanzar a no sé quién de presidente? ¿Qué si van a hacer tantas cosas políticas que verdaderamente ya no sabemos ni qué hacer? Igual con el problema del COVID-19, de que todo el tiempo tenemos información a veces buena, a veces mala y verdaderamente los ciudadanos, no sé usted, pero yo sí ya estoy harto, quiero tener un pequeño descanso. Entonces quiero hacerles una propuesta. ¿Qué les parece si este viernes 16 de julio del 2021 hacemos un día sin AMLO? ¿Qué les parece si no oímos nada de lo que él diga ni veamos nada de lo que él diga y por lo tanto no se replique en redes sociales ni estemos contestando ni a favor ni en contra? ¿Qué les parece? Les propongo el 16 de julio, viernes de 2021 como hashtag un día sin AMLO. Vamos a ver qué logramos, a ver qué pasa, porque verdaderamente ya nos tienen hasta la coronilla con tanta información y con tanta saturación que tenemos en televisión, en radio, en redes sociales, en posters, en la calle, en todos lados. Si les gusta, les propongo 16 de julio, viernes de 2021, un día sin AMLO. Hashtag un día sin AMLO. Si les gustó, síganlo y me dicen cómo les fue con un día que no oigamos nada de noticias que vengan de la razón política. Gracias. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y ayúdenos a esparcirlo. Hashtag un día sin AMLO. Gracias. 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 Gracias.